A esta hora le presentamos el resumen de noticias de Radio América, hoy martes 6 de septiembre de 2022. Un sismo de magnitud 5.5 se registró esta madrugada de martes en la costa sur de Nicaragua, sintiéndose en Honduras y demás países de la región. El Ministerio Público acusó al exministro de Copeco, Gabriel Rubí, y al exministro de Salud, Nery Serrato, por el millonario fraude de casi 6 millones de lempiras en la compra de una carpa móvil en Villanueva, Cortés. El juzgado de Roatán dictó este día autodeformar procesamiento con la medida de prisión preventiva al norteamericano Gary Lee Johnston, acusado de trata de personas y explotación infantil. El extranjero fue remitido a la penitenciaría de El Progreso y Oro. Estas y otras noticias las encuentran en nuestro sitio web radioamérica.hn, también a través de nuestras redes sociales Radio América Honduras.